¿Se acuerdan en el blog pasado que dije que tenia tiempo para ir y llegar al peca? Así que no tenia tanto tiempo Hola chicos La casa de Pokémon estuvo buena El atrapamiento de Pokémon, la casa de Pokémon ¿Cómo debería decirle? ¡Holi! Miércoles, uy que está oscuro Es día de radio y esta vez me acompaña la monza ¿La otra vez viniste? ¿El otro miércoles? No, el otro miércoles no viniste ¿Ahora vienes a ponerte al día? Sí Muy bien Como que me dejó pensando esa pregunta sobre la filosofía Si es que tengo una filosofía o no Creo que en general con este blog estoy creándome una filosofía Creo que me hacía falta una o más que una filosofía Viniendo del mundo proyectista Creo que es una metodología o un marco de trabajo para la vida No me considero nada filósofo Así que creo que por ahí va Mientras me sigo buscando una filosofía o una metodología de vida Paso a nivel 23 Pokémon Sí ¡No, no, no quiero! Tan super fácil en la calle. Está jugando Chile. Yo creo que la única filosofía o parte de mi filosofía de vida es no llevarme las frustraciones de la pega a la casa. Que esas frustraciones se queden en la pega porque mañana van a seguir estando. Mientras lo pienso, les cuento que hemos invitado a la casa y vine a la pancha con su bololo. Vamos a hacer hamburguesitas y en construcción. ¡Vamos! 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 Son en realidad un listado de reglas o de recetas de cómo abordar ciertas cosas. Creo que igual hay una búsqueda de consistencia en general. Algunos no la tenemos tan declarada, otros sí. Pero creo que yo tengo una filosofía de vida que no sabía que tenían. Y creo que se empezó a formar con los 27, 28 años. Cuando tuve como un quiebre, como que me empecé a cuestionar. Estoy sufriendo estas cosas. Me están doliendo, no me gustan y no sé cómo abordarlas. O sea, no tenía ningún... Hasta ese momento no me había enfrentado a una situación parecida. Me obligó a responder de cierta forma, casi por intuición, a formarme una filosofía de vida. Para mí en realidad es una metodología. Es su base, es lo más básico. Siento que los cimientos de esa metodología hoy día, después de mucho tiempo. Hay dos razones de por qué suceden las cosas. Una, cosas que nos pasan, nos pasan porque las dejamos pasar. Segundo, el resto de las cosas que pasan es porque las hacemos pasar. Y creo que es el precepto número uno de la metodología de Sauce para vivir la vida. Al final sí tenía una filosofía. Este fue el episodio 199. Y nos veremos el lunes con el resumen de un nuevo fin de semana. ¡Suscríbete! ¿Soy Sauce de llorón o no llorón? No puedo revelar. ¡Mira! ¡Suscríbete!